Todo comenzó por una foto que casi mete en problemas a algunos alumnos del colegio. La infanta Sofía, la hija menor de los reyes de España, Felipe y Leticia, celebró sus 17 cumpleaños el pasado 29 de abril. Si bien este día marcó un momento especial en su vida, recientemente se ha revelado un incidente que causó problemas a varios alumnos en el UWC Atlantic College de Gales, donde la infanta estudia. De acuerdo con la revista alemana Bunte, la fiesta de cumpleaños de Sofía de Borbón estuvo empañada por un polémico desliz. La causa, según se describió, fue que la hermana de la princesa Leonor y sus amigas tomaron fotografías de la celebración y algunas terminaron en las redes sociales. La institución educativa en donde estudia la hija de los reyes de España tiene prohibido la difusión de imágenes de sus estudiantes con el fin de proteger su privacidad. Así, este gesto, considerado inofensivo por las jóvenes, casi resulta en la expulsión de ella y de algunos alumnos, según Felipe VI y Leticia también se habrían sentido molestos por este descuido. A pesar de que la foto se tratara de una selfie, la imagen no muestra el rostro de la infanta Sofía, quien aparentemente es la persona que tiene la capucha de la sudadera. Las cosas se pudieron solucionar al final del día, pero este incidente pone de manifiesto la importancia que la familia real española le otorga a la privacidad de sus hijos. La infanta Sofía, quien cada vez más se perfila como una figura pública, deberá aprender a navegar estos desafíos en su camino hacia la adultez.